Se lo contábamos recién, parlamentarios del oficialismo y el CERNAC también pidieron a la Fiscalía Económica investigar una colusión posible en el mercado del pan. Esto después de que se fiscalizara y se detectaran alzas sostenidas entre enero y mayo de este año. Nos afecta a todos, el pan es un ingrediente trascendental en la dieta de los chilenos. Vamos a ver qué está pasando y en la comunicación ahora es con Beatriz Aput, que está en una de las unidades móviles y nos va a hablar un poco más de este tema. ¿Qué tal Bea? Buenos días. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días. El precio del pan subió más del doble en panaderías que en supermercados. Y algo huele mal, dicen los parlamentarios. Es por eso que en el día de ayer, junto también, aparte, perdón, del CERNAC, presentaron una denuncia en la Fiscalía Nacional Económica para que investigue si es que podría haber una eventual colusión. ¿Por qué creen esto ellos? Ya que dicen que no hay un argumento técnico, ya que los precios del trigo no han subido de manera excesiva como para que suban así los precios. Queremos conocer detalles de esta denuncia y qué es lo que esperan los parlamentarios. Y es por eso que me encuentro con Gabriel Silver, diputado de la democracia cristiana y quien también, recordemos, estuvo encabezando la investigación de la colusión contra las farmacias. Diputado, primero preguntarle respecto a esta denuncia que hacen ustedes el día de ayer, ¿cuál es el principal argumento que ustedes tienen para decir que algo huele mal? Bueno, efectivamente, el día de ayer, junto al diputado Farca, estuvimos en la Fiscalía Nacional Económica, objeto que se abra una investigación respecto a lo que es el precio y cómo opera el mercado del pan. Los chilenos hemos notado una alta introspectiva durante este último mes. Podríamos explicarlo en distintas razones, pero lo principal de nuestra demanda es que un estudio bastante serio hecho en la región metropolitana durante mes a mes, durante todo el año pasado, ha entregado antecedentes concluyentes respecto a una eventual coordinación, colusión de las panaderías a la hora de fijar el precio del pan. Vemos una suerte de simetría de precios, un efecto espejo en este caso entre ambas, lo cual algunos podrían decir, se puede explicar a propósito del reordenamiento del mercado, pero hay dos indicadores que distorsionan obviamente esa conclusión. Primero, otra cadena de venta, distribución y elaboración, como son los supermercados, como tú lo señalaste, por el contrario han presentado o una baja en los precios, o por el contrario la mantención de manera inversamente proporcional a cómo operan las panaderías. Y por otro lado, si vamos al mercado del trigo, que es el principal ingrediente bajo el cual se elabora el pan, vemos que en los últimos meses o ha bajado este cereal o ha tenido un comportamiento estable tanto a nivel nacional como internacional. Por ende, no vemos razón ni justificación técnica para que los panaderos efectivamente suban como lo han hecho no solamente ahora, sino que estos últimos meses de manera simétrica y prácticamente coordinada los precios a los consumidores. La FETI-PAN respondió a estas suposiciones diciendo que los supermercados no responden con esta alza de precios ya que ellos se encuentran en mejores condiciones económicas. ¿Qué le parece ese tipo de respuesta? A ver, decir dos elementos. Ellos han acusado de razones técnicas los costos, tanto humanos como también del precio de la energía, y la verdad es que en ninguna de las explicaciones vemos aún motivos plausibles para explicar estas alzas o el comportamiento del mercado durante el último año. Y lo segundo, obviamente los supermercados, todos sabemos, no son precisamente instituciones, en este caso de beneficencia, en consecuencia, tal vez podrán retener un mes más los precios, pero cuando vemos un comportamiento casi cíclico durante todo el año, supermercados o cadenas de supermercados versus panaderos, la verdad es que allí es donde uno acude a la Fiscalía Nacional Económica para pedir una investigación más acuciosa. Sí, podemos encontrarnos con la sorpresa, y por eso estamos pidiendo una investigación de todo el mercado respecto a cómo funciona, más acuciosa por parte de la Fiscalía, que también puede ser que aguas arriba, como digo yo, respecto del mercado, vale decir, a nivel de molineros o otros distribuidores de la harina, también podamos encontrar algunas distorsiones del mercado, donde yo creo que la Fiscalía tiene mayor capacidad técnica y acuciosidad para levantar una investigación de estas características y saber dónde, de alguna manera, está el nudo crítico de esta investigación. ¿Cuántas panaderías están siendo investigadas o van a ser investigadas? Y también ustedes le han pedido al CERNAC y también a la Fiscalía que investigue, más allá de la región metropolitana. Claro, efectivamente, vamos a ir con el diputado Farc en minutos al CERNAC para pedir dos cosas. Hoy día el levantamiento de información que tenemos es a nivel metropolitano. 75 puntos de venta, tal vez las panaderías más grandes, por eso es que tampoco encontramos explicaciones cuando se lo compara con el panadero chico. Aquí hay centros de costo y volúmenes de compra importantes. Entonces vamos a pedir información del resto del país para tener un levantamiento acabado de la información nacional y poder contrastarlo a como se opera en el Gran Santiago. Y como digo, también solicitar y queremos intercambiar con el CERNAC información respecto de las panaderías de barrio. Estas que no fueron parte del estudio y que a lo mejor, por ejemplo, no han participado de esta distorsión respecto a los precios como sí ayer presentamos antecedentes en la Fiscalía respecto a las grandes. Perfecto, diputado, le agradecemos. Y nosotros, Vero, por supuesto, nos quedamos pendientes también a la respuesta de la Fiscalía y también a esta reunión que van a tener los diputados de la nueva mayoría con el CERNAC para que se extienda también aún más esta investigación no solamente al nivel de la región metropolitana sino que a todo el país para esclarecer, por supuesto, esta alza de precios. Bien, gracias, Bea. Nos vamos a reencontrar contigo más adelante. Que estés muy bien. Buenos días. Chau.